Unos puntos a tocar. Ok, son válidos. Ok, yo tengo aquí unos puntos a tocar. Porque uno de los más importantes que sé que toda Venezuela quiere saber es el por qué yo hablé de mi intimidad. Este señor se ha encargado de amenazarme, tengo las pruebas aquí, en mi teléfono, cosas que no puedo mostrar por el horario. Claro, claro, un horario supervisado. Por el horario supervisado, donde tengo amenazas de este señor amenazándome para divulgar videos y cosas íntimas míos, que aquí tengo una foto mía con él que se la pasó a una mujer en el Twitter. Entonces son cosas que él no puede estar haciendo, eso no es de hombre. ¿Tienes algo más que agregar, Diosa, con respecto a todo lo que se ha hecho sobre su homosexualidad? Porque tenemos que despedir este corte. Ok, en este corte quiero hacer una pregunta a Venezuela, como lo dije ayer en el Twitter. Cuando un hombre le pasa una foto de su pene, ¿eso es de hombre o es de qué? Y la otra pregunta, que también quiero que me la responda usted, pues yo quiero saber, porque yo tengo las pruebas. Entonces, cuando un hombre le hace el sexo oral a otro, ¿qué es? También tengo las pruebas. Entonces, que él me lo diga en mi cara, porque él mismo me lo confesó a mí. Bueno, ahorita toda Venezuela ya lo sabe, estas son las declaraciones de Diosa. Esta situación de verdad, Venezuela, ustedes saquen sus propias conclusiones. Vamos a una pausa. Esta fue la sección, ¿qué escándalo para toda Venezuela?